Acaba de votarse el presupuesto para el Bolsón 2019, aprobado. 6 votos positivos, 1 negativo. Escuchamos al concejal Daniel Cortés. 619 millones de pesos, en realidad. Lo que hay que desglosar son, digamos, lo importante de todo esto, como primera vez desde los ejercicios anteriores, son los ingresos. Porque siempre, digamos, la mayoría son ingresos en general, pero ¿cómo, de dónde vas a recaudar? Entonces hay una partida, perdón, hay un ítem dentro de lo que es el mismo presupuesto que es cómo lo vas a recaudar. Y eso es importantísimo. Si bien está la previsibilidad del gasto, está la previsibilidad del ingreso. Ahora, lo de los ingresos, ¿no termina siempre siendo una quimera? Porque después la realidad refleja que si calculo que voy a recaudar tanto de tasa y paga el 30%, de algún lado me va a faltar plata. En realidad, convengamos y todos sabemos que es, digamos, la proyección del gasto. Es el presupuesto, lo que se presume dentro de lo que es el ámbito de la previsibilidad para el ejercicio venidero, en este caso. Por eso yo siempre digo, o sea, un presupuesto, no aprobarlo, significa otorgarle algunas libertades aún más a los poderes ejecutivos. De esta manera tenés un mayor eje de control. Si bien podés incorporar partidas o desagregar partidas dentro de lo que es el presupuesto en la asignación de partidas, lo importante de todo esto son los ejecutados, digamos, lo que viene trimestralmente, cómo se gastó el dinero y de dónde salió el dinero. Usted recién en la sesión hizo una encendida defensa del presupuesto que también habló de un buen manejo por parte, hasta aquí, de los recursos del municipio y también de su historia. ¿Graficó que lo echaron del peronismo por pensar distinto? Y obviamente. En realidad fue una cuestión de que, bueno, sí, sí me echaron, de mandar una carta de documento que quedaba, me retiraban la afiliación, así que no soy más afiliado al peronismo. La firmaba Soria, en realidad, ¿sí? Así que el mismo que hoy, bueno, el mismo que hoy es candidato. Pero está bien, no hay problema. O sea, yo estoy dentro de otro espacio, que es el pool Partido Unido de Libertad, de lo cual hemos forjado y hemos trabajado fervientemente con respecto al tema político. Bueno, pero en este caso, bueno, será que, bueno, van disgregando y así mismo, yo bien lo dije, el intendente también viene del peronismo, o sea, del Frente para la Victoria. Había hoy una convocatoria del referente del Frente para la Victoria, Matías Úbeda, a la gente a que venga al Consejo Deliberante. ¿Cómo se dio esto? No, no, ni idea. Yo lo me aboqué a, digamos, lo vi a Matías, sí, lo vi a Matías, me parece bien, o sea, me parece barro que venga a participar, que vengan y participen. ¿Pero llegaron muchos vecinos? Sí, vi varios, sí, sí, vi unos cuantos vecinos, entre ellos, bueno, algunos que trabajan en la municipalidad y otros que no trabajan en la municipalidad, pero bueno, no supe desagregar. ¿El hecho que lo hayan votado en forma positiva seis de los siete concejales, es un mensaje político? Puede ser, siempre es un mensaje político, siempre es un mensaje político. O sea, a ver, el mensaje, esto se nutre de una cuestión netamente política, o sea, no somos todos, no, digamos, en realidad lo que hay es lo que tratamos de no mezclar, yo particularmente de la comisión, sobre todo, es la política partidaria, ¿sí? O sea, me vi en la obligación de contestarle algunas cosas a la referente del Frente para la Victoria, a la concejal, por una cuestión obvia, y de qué hacía a la comisión, digamos. Entonces creo que, bueno, le contesté de esa manera, no a ella, sino que en general, digamos. Había un general en este país, decía, son todos buenos, pero si se los controlan, mejor. ¿Qué herramientas tienen los concejales para ver que este presupuesto se ejecute bien? En realidad era como te lo manifestaba recién. Creo que más allá de la previsibilidad de los ingresos y egresos, están los ejecutados que vienen trimestralmente. O sea, cualquier pedido de informe con tres concejales se puede también tranquilamente decir, bueno, tenemos la posibilidad de saber de qué área, cómo y en qué se gastó tal cosa, dinero público. Pero en realidad los ejecutados dicen todo. De los papeles y las presentaciones que usted tiene como presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, ¿está conforme de cómo ha ido informando el municipio lo desglosado del 2018? Sí, sí, totalmente. No es el primer año. En el año 2017 también lo hicieron. O sea, a ver, venían, digamos, faltaban algunas cosas que era, por ejemplo, la firma del sistema de control de cuentas públicas, de la Contralora, de lo cual luego después llegan todos los meses los ejecutados, firmados incluso por la Contralora Municipal, que es quien debe ejercer el control, digamos, de las cuentas públicas. Entonces, nosotros lo que nos convertimos simplemente es un fiscal de la población. ¿Hace falta un tribunal de cuentas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que ya este municipio, una de las reformas que debería tener la carta orgánica sería un sistema no de control, el sistema de control de cuentas públicas, pero lo tendría que hacer a través de un tribunal de cuentas. Creo que es mucho más expeditivo, aparte es un órgano totalmente, en este caso se vota diferente, o sea, se viría agregado dentro de lo que es una boleta, en una elección, y tendría la posibilidad de una terna de participar. Entonces, creo que es importante eso también. Sería un órgano totalmente independiente. A muchos vecinos le va a llamar la atención el monto total del presupuesto más de 600 millones. ¿Dónde está puesto la énfasis? ¿Allí están incluidos los fondos de obras públicas del plan? Todo. Exactamente, exactamente. Ahí en Grosa. Ahí en Grosa. Por eso digo que una cosa es el desagregado de los ingresos y otra cosa es el presupuesto en general. ¿Y los sueldos, por ejemplo? ¿Es cierto, como denunciaban desde la oposición, que los funcionarios van a cobrar mucho más? ¿O qué porcentaje se va a llevar de este presupuesto en sueldo? No, 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 en sueldo no. La masa mayor que se lo lleva son los empleados municipales, digamos. No hay, digamos, no hay un... ¿No la clase política? No, 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 no. Lejos está de ser la clase política. Si usted revisa el presupuesto, lo miran al presupuesto y te vas a dar cuenta de que no tenés, digamos, no hay. ¿Cuánto cobra un intendente o un concejal, por ejemplo? No, lo es mal. Sabemos que está todo en porcentaje. Yo cobro 30.000 pesos. O sea, el intendente cobra 60, es el 50%, ¿sí? Los secretarios cobran el 50% de lo que cobran el concejal. ¿Y no se van a ir al doble el año que viene? No, no, no. ¿Cómo se lo asegura? No, por favor, se lo firmo ya. ¿Dónde está? ¿Dónde venga y le firmo? No, no, no. No, no por una cuestión de que, de vez, eso se hace por ordenanza, ¿sí? Y se eleva el punto, ¿sí? Así que no, o sea, al elevar el punto, no tiene, digamos, tiene que participar tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, pero sube los ejes de control. Cortés, muchas gracias. Buen día. Buen día.